Buenas gente, estamos en Yesin Impact, otro capítulo más Y estaba aquí en la espiral del abismo intentándolo, pero no ha habido forma O sea, me han faltado como 10 segundos Obviamente no he puesto a Venti, que está en la mierda en el equipo Le he puesto en el equipo de ahora, pero no en el del abismo Vale, mi idea es conseguir protogemas, como sea O sea, necesito protogemas porque tengo que hacer, creo que son 9 tiradas más 8 o 9 tiradas más y llegaría a las 90 Quiero ver si me dan otro de 5 estrellas Podrían darme otro Venti, o podrían darme a Diluc, o yo que sé, o a Jhin, no lo sé Podrían darme algo, algo interesante, algo de 5 estrellas seguro Vale, así que quiero hacer un poco esto Pero claro, no puedo ascender los personajes ni las armas porque necesito rango de aventura 25 Y estoy en 23, no sé yo, es un nivel y prácticamente otro Así que no sé muy bien qué hacer, había pensado, digo, hago misiones y tal y subo un poco la experiencia Puedo subir el rango de aventura, pero claro, eso no me va a dar protogemas De todas formas, vamos a ir a hacer este, el de los lobos A ver dónde hay que ir Aquí hay que ir Vale, vamos desde aquí Mi idea también es mejorarle la lanza a la China Se la he subido un poquito de nivel y tal, pero Lo que quiero es hacerle una lanza nueva La China ya he visto por qué mete tanto Y es que tiene como un bono de que hace un 40% de daño más a los Slime Por eso la China cuando se pega con las babas estas Lo revienta Vamos a probar a Venti a ver qué tal A ver, Venti no hace mucho daño He estado cambiando también artefactos y demás Bueno, estos son rango bajo Así que Venti lo revienta He estado... Máscara dañada He estado cambiándole artefactos a la gente y tal Y realmente me he dado cuenta Que en tema de artefactos Tengo una puta mierda Necesito muchos artefactos nuevos A ver, Venti es rápido Es un buen support Pero lo que es daño No hace mucho A ver, estos son rango nivel 18 Son una mierda, ¿sabes? Estos no cuentan Pero en una pelea de verdad Venti no hace nada Mira, ahí tenemos un cofre Y parece que hay un desafío O qué es eso de allí Ah, tenemos cofre El ulti de Venti Sí, creo que es lo que más me gusta de él Mira, eso los paraliza también Y el ulti es muy útil Porque empiezan a dar vueltas ahí Y se van haciendo bastante daño Vamos, Venti Además, al ser rápido y atacar a distancia Va bien Obviamente hemos quitado a Bárbara del equipo Bárbara es para curar Pero, eh, que queda gente ¿Quién queda? Aquí queda uno Pero lo que es para atacar Bárbara no ayuda mucho, eh Mierda Vale, esto podría subirlo con Venti, tal vez Así Creo que puedo Pero he subido mal Oye, esto no me deja subir, eh Ahí está ¿Ves? Para cosas como esta Que le acabo de cagar Porque soy gilipollas Venti va bien Cofre Si esto me va dando artefactos También me viene muy bien Creo que se me ha caído algo Ahí está Tenemos que ir hacia acá A ver la misión esta que tal Creo que es del Razor Es otro personaje Razor O Razor, como se llame Supongo que me darán a probarlo ahora Me parece que es de De fuego, creo No estoy muy seguro O de hielo De fuego, de hielo es Pedazo de hierro blanco Le salto mal Vale Volvemos Hacia acá Si veo que no hay cofres Paso de ellos A estos creo que tengo que matarlos Vamos a usar el ulti Así me los quito más rápido Le he matado Ah no, no Le he matado Vale, ya decía yo Digo joder Venti lo que revienta Creo que sigue vivo ¿No? Bueno Está nada Ahora sí Vale Vamos al reino de los lobos Es aquí Por aquí es Aquí ¿Qué pasa Paimon? Este es el reino de los lobos Pues la gente de Mondad Rara vez viene hasta aquí Pues yo vengo Vale, me parece bien Los slimes Grandes slime Vale No pasa nada Bueno Los he visto más grandes Nos vieron Prepárate para pelear Los voy a reventar en un momento Son de agua Con filch reviento aquí Y encima el pájaro me ayuda Fácil Tengo que subir armas Si subo un poco el nivel De las armas Me paso el abismo Y son 100 protogemas Hay dos cosas Que me interesan ahora Subir habilidades Es decir Subir el arma Y para eso necesito Rango de aventura 25 Y encontrar cosillas Por ahí Este es Raizor Creo Es de eléctrico No me sonaba Que fuera eléctrico Hola Raizor Gracias No preocuparse Lobos amigos Pero ustedes Quienes ser Que raro habla ¿No? Tuve el tío más raro este ¿No? Huele esa comida Paimon ¿Eres miembro de los caballeros? No, no es Raizor ¿Qué pasa con la manada? Este creo que tiene a lo mejor Algún lobo o algo Como la otra Tiene un pájaro Tiene un lobo ahí Para ayudarle a atacar Me parece Ha crecido con ellos Vivir juntos Así que son familia Este es como Mowgli ¿No? Están enfadados Viene ayuda Revelé nuestra emboscada Y el jabalí huyó Mira, mira Cómo me hace la pelota La Paimon Cuando los caballeros ayudan Los lobos mueren de hambre Bueno, tendré que darle carne Tengo encima, eh Abre el inventario Y usa una trampa de caza Para colocar una trampa Invisible para los jabalís La trampa de caza No atraerá a los jabalís Pero estos Si huirán de los personajes En dirección opuesta a ellos Puedes aprovechar esto Para dirigir a los jabalís Hacia una trampa Y conseguir carne cruda Vale, ¿qué hacemos? Tenemos que hablar con este Bueno, como tenía carne En el inventario No tengo que hacerlo Tienen hambre Y no es mi culpa ¿Qué quieres que haga? Caballera de rojo Una chica explosiva Creo que se refiere a Amber Amber, ¿no? Sí, creo que es Amber Debo irme Pues vete Venga, hasta luego Habrá que seguirle otra vez Para seguir haciendo misiones Con él Sí, sí Es muy raro Sí, sí Amber, Amber Está clarísimo ¿Quién crees que sea? Está claro quién es ¿No? Vale A ver dónde nos manda Ahora la misión Otro guía como exploradora Pregúntale a Amber Sobre el chico del reino De los lobos Vale, imagino que estará En Mordat Correcto Vale Quita Joder Está en las puertas A ver Amber ¿Qué dice? Amber va ahí Con su poder Con su arco Y tal Incendiando todo Tiene buenas intenciones Pero Se le ve El omanazas A ver Amber ¿Qué pasa Amber? ¿En qué les puedo ayudar? Hay algo que te queremos preguntar Bueno, sí Se lo pasaba a Bomba Y... ¿Quién es lo que se Banka? ¿Qué pasa Biblia? No es tan malo ¿Nos han olvidado? ¿Tiene que decir algo? ¿Y el omanazas? ¿Qué pasa Biblia? No sé si de lo que te desea No entiendo ¿Qué pasa Biblia? El omanazas Hay algo que no ¿Para los hombres Omanazas ¿Para ti? ¿En qué? ¿Por favor Joder, ¿ha dicho todo eso para decir nada más morados? Un chico lobo raro y su manada, ¿de verdad no te suena? Y si no fuera Amber y fuera otra persona, pero yo creo que es Amber que está aquí mintiendo He estado investigando algo recientemente Cerca de la garganta de los borrachos, ¿habrá que ir a matar lobos? No creo, ¿no? Vamos Venga, venga, vamos para allá ¿Dónde es? No creo que tenga que matar lobos, porque si no el otro se enfadaría, ¿no? Vamos, no creo yo que sea buena idea eso A lo mejor hay que ayudarlos o algo, no sé Hay que ir hacia acá, ¿no? Allá abajo Son gilicurs Buah, los reviento en un momento, ¿eh? Basta de hablar, vamos a ayudarles Pero vamos a ir con Benty Mira, mira, todo para el aire Y de paso vas disparando aquí y es que los revientas Ya está En un momento O sea, el ulti de Benty es la hostia Gracias, muchas gracias Pues si Paimon no ha hecho nada, Paimon Aprovecharon el pánico que la gente le tiene a los lobos para atacar ¿Los lobos son peores? Va a haber que ir a Agua Clara, ¿eh? Sieg Fría se llama esta Joder, vaya nombre Yo creo que los lobos, como están ahí Muertos de hambre, se están yendo a A pillar todo lo que ven Deberíamos ir pronto y ver cómo está la situación ¿Tengo que arreglarte el carro o qué? Arreglado, ¿no? Vale, tenemos que ir hacia... Habla con Draf Draf está por aquí ¿Esto es Agua Clara? No, creo que sí, ¿eh? El maravilloso Hopkins Hola, Draf Sí, han atacado a este Uy, sí Terrible, vamos No está herido Sí, pero no le han hecho nada A ver, cuenta cosas Pues yo tampoco he visto un lobo, ¿eh? En este juego, de momento Que yo sepa Vale, a investigar el área Hay que investigar por aquí Busca pistas Tiene que haber algo que diga aquí Investigar A ver, un poquito más para adelante No veo nada que ponga a investigar, ¿eh? Hola, Mavis Que no quería hablar contigo Adiós ¿Por qué siempre pregunta Si ha visto una persona parecida a él? ¿Dónde coño busco pistas? Por aquí, me dice Debería brillar algo, ¿no? A ver, vamos a subir por aquí A ver si hay algo Aquí Huella de garras gigantes Imagino que será un lobo enorme Esta huella de garras ¿Qué pasa, Paimon? ¿En qué piensas? Claro ¿Y qué? A ver ¿Y qué? Dos metros de altura ¿Sabes lo que es un lobo, verdad? Vale, aquí parece que hay algo Rábano, patata Hay que seguir investigando pistas ¿Qué tal si hago esto? Esto me ayuda, ¿no? A la hora de recoger pistas Mira, ahí está la pista En la puerta Pero no ha sido necesario usar esto, ¿eh? Dientes roto Este es un diente de lobo Yo creo que simplemente le faltaba calcio Pues si no han atacado el pueblo Es porque no han querido Realmente, ¿eh? Pues si son tan grandes Tan fuertes, tal, tal Habrían reventado Si hubieran querido A ver ¿Dónde más tenemos que ir? Creo que va a haber que subir Olaf, Amber Aquí es Pelos con algo pegado Pelaje de lobo Escuche que en Liyue Hacen brochas de caligrafía con esto ¿Lobos de afuera? Joder, Paimon es una experta en lobos, ¿eh? ¿Qué miro? Tiene algo pegado a él Una semilla No sé qué es eso Tiene pequeños ganchos El cañón corona brillante No sé dónde está eso Pero habrá que ir para allá Pelea de lobos, ¿eh? Vale, entonces ¿A dónde tengo que ir, Amber? Venga, hasta luego ¿Y yo para dónde voy? Tenemos que ir Tranquiliza los habitantes de Agua Clara Hola, hola Todo saldrá bien Venga, hasta luego A ver, ¿con quién tenemos que hablar? ¿Con esta? No, con esta A ver El maravilloso no sé quién Hopkins ¿Cómo va su investigación? Sí, ya ves Se ha recuperado de lo asustado que estaba Ahora va de héroe exagerado ¿Qué han descubierto? Pues poco, ¿no? A ver qué dice el otro cuando ve a Amber Amber no sé por qué ha disimulado Y ha dicho que no le conocía ¡No hay problema! ¿Qué pasa si el hombre se está desmantilado? No hay problema No hay problema ¿Vale? No hay problema Es fácil de ayudar Pero no hay problema No gusta mucho, eh, los caballeros estos Al final, Razor le va a dar una paliza, como le veía pegando lobos, eh Muy terrible, sí Estoy de acuerdo Bueno, ahora tengo que hacer de canguro del otro, ¿sabes? Amber se apunta a un bombardeo, eh Venga, vámonos para allá Esta vez con Amber A ver Una cuestión del destino Dirígete al reino de los lobos Vale, coño, le estaba dando la M No sé por qué no abre el mapa Haciendo esta misión Desbloqueo aquí En el manual del aventurero Un tipo de jefe Que es este que está Así, que no se ve Me pone Me completa Lupical Una cuestión del destino Que es la misión que estamos haciendo Y supongo que podré pegarme con un lobo gigante De vez en cuando o algo Y que me dé esto ¿Dónde está? Bueno, aparte de darme artefactos mejores Como este Me daba algo Algo que me interesaba No sé qué es ahora mismo No lo estoy viendo Pero había algo que me interesaba aquí Esto Lo de los prototipos de las armas Para que me diera el de la lanza Y una vez tenga esto Ya puedo hacerle la lanza A la china Por eso estoy haciendo esta misión Bueno, no tengo para subir De nivel a más A 20 ¿A qué nivel lo he subido al final? A ver, un segundito Lo he subido a nivel 23 Tiene de artefactos Tiene estos No, no tiene muy buenos artefactos La verdad Habría que subirle un poco más Pero Mira, tengo ahí 17 Pues vamos a subirle un poco más 4 niveles Nivel 27 Y de armas Le he puesto el arco este De Favonius Que era el que tenía Amber O el que tenía Filch No, era el que tenía Amber Le he quitado a Amber el arco A Amber le he puesto un arco de mierda Y le puse a 20 Y el arco este Que Más o menos es bueno Lo he subido al nivel 40 El arco No, el arco ya estaba subido Es verdad Y ahora tengo que ascenderlo Hay que matar a un Guardián de las ruinas Y esto es Sintetizar Oye, pues lo mismo podría Pero bueno Necesito el rango de aventura 25 Para las armas Subiendo las armas Subiré el Daño Y podré completar la forja esa Que me queda El dominio de Bueno, el dominio No sé de dónde Pero el dominio El de la espiral del abismo Eh, que había aquí Cleptoren o no sé qué Bueno, no sé He visto algo raro Pero lo he perdido Vamos a pillar de esto Luceta, luceta No quiero pelea, eh Jabalí Es por aquí Es por aquí No, no Es más para atrás Por aquí Aquí es Amber Ya está Amber Con el razor este A ver si es verdad Que no se conocen ¿Quién estará ahí? ¿Quién estará ahí? Creo que no era esta La que decía, eh Parece que no la conoce La de rojo Una chica ¿No es Amber? ¿Quién puede ser entonces? Ella vestida de rojo Pero más explosiva Claro, pues yo pensaba Que estaba mintiendo Amber, eh Una chica de rojo Una chica de rojo explosiva ¿Será alguien que no conozco? O puede que sea Klee, ¿no? Klee era una Klee va de rojo Vale, vienen los Los tíos estos de agua clara Yo creo Huele sangre, rápido A ver ¿Para dónde vamos? Hay que ir Hacia acá Aquí Vamos a pillar esto primero Sangre desconocida Yo creo que hay pelea de lobo, eh No son los tontos estos Sangre de lobo Sangre de lupical El lupical yo creo que va a ser El boss este El jefe, ¿no? El El lobo tocho Lupical Es la familia del destino Vamos, que no es un boss, ¿no? Lo de lupical Paimon no se corta un pelo, eh ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? El guardián de esta tierra ¿Pero quién es el guardián? Creo que estos adoran otro dios No al barbatos este Como si le importara su inocencia Más, tampoco se hace que cojones le acusa Sigue a Raezor Vale, se ha ido por aquí Vamos, vente Pues menos mal que me ha tocado macho Porque yo decía Quitan el banner Me quedo sin 20 Coño, ¿qué ha pasado ahí? ¿Ves? La china revienta Porque tiene la mierda esta De 40% más de daño a los slime Creo que era en constelaciones Que lo tenía Y de hecho creo que me pueden dar A otra china Más adelante Había una cosa aquí De eventos Que te daban a la china Pero no sabía Eh, esto Queda un día Esto tendré que hacerlo prontito, eh Aquí Tres salas de niveles De la espiral del abismo Ah, bueno Tengo que completarlas, ¿no? No tengo que hacer las tres estrellas De todas formas He probado El nivel 3 O sea, el nivel 1 Lo que pone ahí Nivel 3 Salda 1 Eso lo he probado Y... Me ha costado un huevo, eh Estaban súper fuertes O sea, no he sal... Lo he pasado, que yo creo Pero no he pasado ninguna estrella No me han dado ninguna estrella ¿Llego? Sí Razor Aquí ¿Qué os contáis? Este es el lobo herido Pobre Hombres malos lo lastimaron Los tíos estos, ¿no? Vale, vale Te creo, te creo Rompieron reglas ¿Las reglas de quién? ¿Quién cojones es el guardián, macho? Eso, di quién es Vale, a ver dónde nos lleva Nos llevará el guardián este ¿Está muy lejos eso? No, está aquí en la Supongo que aquí estará el guardián Dirígete a las profundidades Del reino de los lobos Vaya que no vamos Gancho de lobo Eso es la primera vez que lo cojo, eh Es aquí, ¿no? Es eso de ahí abajo Por aquí yo creo que he pasado alguna vez Coño, es un árbol Paimon ¿No? Un puto árbol y ya está No sé qué tiene de misterioso De otra forma voy a subir por aquí Por si hubiera algo O sea, aquí no hay nada Hay que ir ahí abajo Que está Jember Eh, quiere saltar ya a 20 Otro lobo muerto ahí Por lo que se ve Bueno, 20 y podrá curarlo, ¿no? Él O Bárbara ¿Dónde estamos? He dicho que dónde estamos Ayúdame, recoge estos Semillas de gancho de lobo Semillas de gancho de lobo Vale, esa es la flor Que he pillado yo antes Y por lo visto Solo crece en esta zona Es la... Creo que es una fruta morada Venga va Yo lo hago Hemos estático Sí, sí Tú has leído mucho, ¿eh? A ver Demasiado Bueno, vale Si está todo claro Maestra púrpura ¿Quién es esa? Y responder preguntas De otra chica de rojo ¿Será la chica explosiva Esa que dice? Coño, el lobo dice ¿Son lobos gigantes Aquí de dos metros? No, estos de aquí no son Serán los otros Ya están, ver, ahí Dispuesta para la batalla Coño Bueno, he pillado algunas Por el camino Así que yo creo que Con esas me vale Coño, le estoy dando, ¿eh? No sé qué pasa Que está fallando un huevo A ver, ¿qué dice? Recolecta ganchos de lobo Dar un gancho de lobo a Raizor Vale Toma Tengo un gancho de lobo He cogido, creo que tres Perfecto Haz tu magia, Raizor Lobo curado, ¿no? No me interesa, eh, Amber No me cuentes historias ahora Darme un segundito, gente Pues ya está Vale, seguimos Arigato Arigato pa' ti también Mira, no son todos estos Pues no han sido estos Los que han atacado entonces, ¿eh? El que capturamos debe haber sufrido Algún daño cerebral o algo así Tienen un lobo, ¿eh? Bueno, ¿y qué? No habrá que pegarse con estos, ¿no? Si son dos tíos ahí Hombre, ¿podré probar a Raizor ahora o algo? Quiero pegarme, ¿eh? Con el Razor, que me lo dejen Nosotros no hemos atacado la aldea Mira, me han dado a Razor Bueno, me lo han dado para probar No lo tengo en el equipo Pero, ¿con quién me pego? Si aquí no hay ni Dios Reta al Lobo del Norte Boreas A ver, ¿esto qué hace? Es eléctrico Vale, este ataque lo tiene también la Noel Es de hielo este, ¿vale? Así que con Xiangling le fundo, ¿eh? A ver, no le veo muy fuerte El ataque este es lento Quiero ver si carga el ulti Eso sí, parece que es full daño este, ¿eh? O sea, de una hostia quita una burrada Es lento, pero pega fuerte, ¿eh? ¿Cómo se miraba si era...? Creo que se llama DPS Que hace mucho daño Hostia, pero le van a matar, ¿eh? No tengo para curarle Vamos a cambiarle un poco Esto creo que no sirve de nada contra este ¿Ves? 42, 60 Total de daño El otro le hace 400, 200 Vamos a usar el ulti Y con este también Tiene la mitad de la vida Uf, ¿cómo te he esquivado ahí? Es inmune a la Nemo, ¿eh? Ven, ven a por mí Hostia, pensé que lo esquivaría Vale, necesito a Filch ¿Qué ha pasado? Este es el lobo que ha ido atacando Yo creo, ¿no? No, no, vamos a pegarle Boreas Ah, no, no ha sido este Que sí, que sí Por mucho lobo que te creas Eres humano, chaval Soy el lupical Del tío este, ¿vale? Vale, significa que puedo ir Y pegarle cuando quiera, ¿no? Pues venga Yo quería matarte, tío A ver si me dabas alguna recompensa O algo Pero va a ser que no Está triste porque le han dicho Que no es un lobo Va a ser que no, ¿eh? Pero Una tía de rojo ¿Pero quién coño será? No me imagino yo a este en la ciudad No me imagino yo a este en la ciudad, ¿eh? No es un problema No es un problema No es un problema ¿Quieres que no lo sabía? No es un problema No sabe ni cómo se llama Vale Supongo que cada vez que quiera Podré venir aquí a pegarme con el lobo este, ¿no? Misión completada 60 protogemas Hostia, qué bien Vale, esto aquí es para pegarme yo Con el lobo este, ¿no? Comenzar la prueba De momento no A ver, ahora aquí en el manual del aventurero Me sale el lobo, ¿verdad? En jefes Este era Correcto Hombre, es difícil, ¿eh? Pero si me da esto Estaría cojonudo De hecho, yo creo que para el siguiente capítulo Oye, me han quitado Ah, no, no Vale 75 Coger la recompensa, 75 resina Yo creo que para el siguiente me pegaré con él, ¿eh? Vale, ¿qué vamos a hacer? Rango 23 Cerquita Gachapón A ver cómo vamos 69 Me faltan 100 Bueno, un poquito menos de 100 Si completo el... Si completo esto Me darían 100 Pero si completo también el dominio De la espiral del abismo Me darían otros 100 Creo que quedaban 100, ¿no? A ver, lo voy a ver desde el mapa Bueno, creo que me dan 100 también Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Y poco más, gente Nos vemos en el próximo Creo que está en el próximo Lo va a ver Bueno, lo va a ver Bueno, lo vamos a ver Bueno, lo vamos a ver